Una muy buena noticia, yo creo que ya no solo para el ayuntamiento, sino para toda la ciudad. Se ha desestimado el recurso de apelación que había interpuesto la familia del presunto asesino de Nagore la Fas contra la personación como acusación particular del ayuntamiento de Irún. De manera que esto lo que significa es que el ayuntamiento de Irún podrá ser acusación popular, tal y como habíamos mantenido, en el procedimiento seguido precisamente por el asesinato de Nagore la Fas. El ayuntamiento de Irún había sido admitido como acusación popular el pasado 29 de septiembre y contra esta decisión el abogado de José Diego Illanes interpuso recursos de apelación pidiendo que no se permitiera la personación del ayuntamiento o en todo caso que se personara bajo la misma representación letrada que la familia. Tras esta última noticia, el propio alcalde José Antonio Santano se ha puesto en contacto con los familiares de Nagore para darles a conocer esta decisión que han recibido de manera satisfactoria.